Vamos a empezar con el tema, es complicado a veces para no necesitar mucho de las cariopatías congénitas, pero vamos a hacerlo sencillo, entonces a manera de introducción, las cariopatías congénitas son efectos de nacimiento del corazón, que a veces uno piensa que el efecto con el que nace el niño o la niña o el bebé, pues ya va a ser ese siempre, pero no, son procesos dinámicos, no siempre se quedan así los efectos congénitos, a veces cuando son reparados quirúrgicamente, a pesar de eso, no son picos estos efectos y a veces, en los casos que vemos, hay pacientes que nacen con C y B, comunicaciones interventriculares, al inicio y después esto se convierte en un faloc, porque los grupos y el movimiento de las cariopatías va siendo que se obstruye, digamos de alguna forma, el tracto de salida del retículo derecho, y luego esto evoluciona más adelante a una estrés subaóptica, igual con la C y B, y finalmente se hace una insuficiencia óptica, entonces estos efectos van cambiando, no son siempre uno y se pueden ir transformando en otros. A manera de introducción, para los que saben de cateterismo cardíaco, o los que, bueno, conocemos un poquito de cateterismo cardíaco, ya la historia data de hace muchos años, desde 1929, Portman, el cual fue el primero en el cuento cateterismo cardíaco derecho, él es un alemán, y de ahí en adelante se vinieron los subsecuentes autores de otros descubrimientos, como 1940, Coronar, Bangers y Dibson, quienes diseñaron cateteres en el 47 y C y Bermatt desarrolló el cateterismo izquierdo, quienes en el 53 se licen, tienen producto de la técnica del exceso ocultario, que ahora lo que utilizamos es modificada, donde se produce la buca, se atraviesa inicialmente la arteria o la vena, y al final se le da para quedar en la luz, y ahora nada más la dejamos en la luz, y a través de esa luz, si tienen que atravesar la arteria o la vena, ya podemos pasar los materiales. Bueno, ya, introduciéndonos a las cariopatías congénitas, estas tienen una mortalidad del 1.7 pediatría, pero la movilidad y la discapacidad es del 6.5 al 13.1 por mil adictos vivos, por tanto, pues es un tema bastante interesante, en el adulto, bueno, en función de cariopatías congénitas que también llegan a avanzar y a llegar a tener repercusiones en los adultos, quienes no se diagnosticaron profundamente, pues ellos tienen otro tipo de problemas, como lo que es la disfunción ventricular, la hipertensión arterial pulmonar, la insuficiencia cardíaca, que son los que se asocian más a la mortalidad, pero también vemos que las causas de mortalidad en el adulto, pues es la que es la perioperatoria, cuando el paciente es llevado a cirugía, pero en ese momento es cuando más se puede presentar la mortalidad, asociado también a la insuficiencia cardíaca. Las cariopatías congénitas más frecuentes son tratables mediante intervencionismo, hasta el 70% en países desarrollados, pero en México, bueno, todavía no tenemos ese corsetaje tan alto, estaremos en el 50%, y las causas cositas, pues son los recursos, los materiales son costosos, el desconocimiento de las técnicas y la infraestructura, que a veces también es algo que nos detiene, bueno, tener los equipos, el área de hominamia, todo lo que es el personal, pero también es algo que limita, ¿verdad? Bueno, tenemos la capacidad de hacer dos tipos de procedimientos, uno diagnóstico y otro terapéutico. En el diagnóstico, la cariopatía intervencionista, bueno, se enfoca la mayor parte en lo que son las enfermedades coronarias, el cero coronario agudo, la incestable, valutopatías, cariopatías congénitas, que es el tema de hoy, pero también es el trasplante cardíaco, un sustento de cardíaco, y yo, siendo mi carga, y en el terapéutico, pues bueno, nuevamente, el mayor porcentaje se va hacia lo que es la cariopatía, y luego las valutopatías, como la estresa óptica, las cariopatías, y el último, como ya las cariopatías congénitas. Entonces, bueno, los procedimientos en cariopatías congénitas, pues bueno, tenemos aquí una lista de los más frecuentes, la acusatostomía, o procedimiento de rastro, que es la ruptura del cérculo, de arterial, en casos de transposición de grandes vasos, por decir algo, o también en el drenaje en los anorelas pulmonares, la vacuación pulmonaria óptica, el cerro del círculo arterioso, que podemos decir de lo más frecuente, el cerro de la C&A, la protección esténse en conductos arteriosos, en coartaciones, y las acusatostías de ramas pulmonares, en coartación, y también la extracción del cuerpo sexático, que aunque no es algo congénito, pero es algo que vemos mucho en los niños, y también en algunos adultos. Vamos a empezar, así como que hemos visto de todo lo que son los procedimientos, empezando por la trastrocomía, como decíamos, estos procedimientos que se hacen en la transposición de grandes vasos, en donde digamos que la arteria pulmonar, pues, al igual de emergir de lo que es el ventículo derecho, pues lo hace el ventículo izquierdo, y lo mismo la aorta, lo hace el ventículo derecho, y de no ser por los cortocircuitos, como la C&B, la C&A y el conducto, pues esos pacientes no tenían la capacidad de sobrevivir, es por eso que cuando la C&A es un término de restrictiva o muy chiquita, pues en este caso, ayudar al niño rompiendo el séptom y abriendo este chon, es lo que permite que puedan sobrevivir hasta llevarse a cabo un procedimiento, pues, de corrección total. Entonces, bueno, la transposición de grandes vasos es una incidencia baja, de 1.02 al 1.07 por cada mil trastros vivos. En este caso, bueno, el procedimiento de raso, que es lo que vemos aquí, la perceptostomía, donde se incluye un catete, donde la punta de un balón, que está desplazado, posteriormente se insufla, y se retrae con fuerza para romper, que es el más amplio, el defecto o la comunicación interlocular o el programa global permeable, y de esta manera mejorar la mezcla y poder tener una manera paliativa para establecerse la corrección. Se hizo en el 66, se utiliza para estabilizar al paciente con incursión severa, como consecuencia de una adecuada mezcla, cuando hay un defecto donde hay cuerpos círculos paralelos. Bueno, hay complicaciones, obviamente, en el principio de la enfermedad cerebral. Vamos a presentar un caso de un recién nacido de 5 días, de Veracruz, que es su madre de 6 años, el producto de primigesta, con embarazo evolutivo, se obtiene moria abdominal, por presentación pérdica, pesa 3-400, regresa sin eventualidades, pero a las 72 horas, como es el caso, cuando se empieza ya a presentar la cienosis, después de las 72 horas, se refiere a un hospital infantil, por apnea, se inicia el manejo para la playa carriaca, evidentemente la playa carriaca ya se había diagnosticado físicamente, por la radiografía, y bueno, por eso, bueno, se realiza un programa que reporta discordancia del tipo arterial, que es la transfusión de los pasos. Corregida, se inicia de manera como los calandinas, para, obviamente, mantener el conducto arterioso abierto, y de esta manera, bueno, para evitar que tenga más leucemia, y se lleva para acá, para hacer el cruceamiento de los pasos. En el examen físico, bueno, se comentaba el peso, la talla, la presión, la presión, las personas, por ejemplo, de los pasos. La respiración y la respiración, la respiración y la respiración se van a bajar, la respiración se van a bajar, la respiración se van a bajar, si tienen loco en loco, en loco central, peniférica, y, bueno, el resto de la respiración, porque es un soplodo histórico, talo 3, en el socardio y en el patropegado, en datos de la pala de la pala de la pala de la pala de la pala. Y el sistema confirma la transposición Muy bien, entonces vemos el corazoncito que tenemos Este es un catete que tiene el lobo en la punta Casi se aproxima a la punta Ya pasamos, aquí está más o menos el cerdo Vamos a ver cómo se rompe Entonces lo que se hace es atravesar el porano, la sella Lo que sea, entrar el globo con el contraste Entonces ya después está pintado, se reentrae Ahí se ve cómo se rompe De esa manera se mejora el sonido Aquí sigue Bueno, vamos a hablar de lo que es Persistencia de conducto arterioso Es una cardiopatía congénita hacia lo que era La más frecuente en México Y vemos que en este caso lo que hace es Comunicar la autodescendente Como la anterior comuna Específicamente con la rama izquierda La presencia del conducto arterioso ¿Qué? Bueno, pues Ya sabemos que es un tratamiento Es un tratamiento Cuando es menor de un año de edad Y obviamente los neonatos Pero después del año de edad Se propone como Indicación para el cierre del glucosón Entonces bueno Si era posible Entonces este cierre de percutáneo Fue introducido en el 67 Y las indicaciones pues es que Tienen acuerdos significativos Y en algunos casos se utiliza también Como prevención de la arteritis Obviamente infección de conducto Que significa la arteritis El éxito es por arriba del 90% Y la complicación pues bueno Es que el dispositivo migre o que se molice Y bueno pues esto lo hace un poquito más interesante Pero generalmente es un procedimiento muy sencillo Y está muy bien a los pacientes Aquí tenemos otro caso SNHS, 17 años El accidente de Marta Moros Y es el accidente de Marta Lluvia Ella es mujer Tiene un remando Pues con cariopatía no se replicada Pobre galancia pulmonar Es muy delgada a ella Entonces Se internaron en 2009 por la neumonía Es otro de los síntomas de las cariopatías concretas Las infecciones respiratorias frecuentes Las neumonías poliperfluoculmural Que es donde se desarrolla fácilmente El microorganismo Bueno, al nacimiento Se detectó su otro cardíaco Se conoce más diagnóstico A los dos años se dio tratamiento farmacológico Con Procemide, dioxina y galacina Para la familia cardíaca Desde entonces Bueno, se mantuvo sin medicamento Y en el 2009 Ella presenta deterioro de su clase funcional Tiene disnea Con lo que acude a este hospital Ya se venía Con una referencia De la mamá Se escuchaba un proceso arterioso Y bueno Se confirmó Se concluyó Y se decía Nunca se tenía un diagnóstico De acá entonces Porque teníamos también Dados de hipertensión arterial Comunar severa Pero ya de acuerdo No puede venir Se va Se pierde dos años Y regresa otra vez En el 2011 Con un deterioro mayor A clase funcional 3 En el examen físico Pues Con peso bajo Con la presión Tenemos una diferencial Bastante amplia De 50 Y por lo demás Sin importancia En la presión Entonces Vemos que en el recorrio Bueno Pues el toque de la punta Desplazado hacia abajo Y hacia la izquierda Con el crecimiento del cerebro izquierdo Tenemos también datos De la hipertensión arterial pulmonar Con la pieza de los a 2 centímetros El cerebro es más especial De la línea para la externa de la izquierda Los riesgos carriacos Con un soplo Máquina de abajo Su plazo izquierdo Intenso Bueno En el abdomen No hay nada que contar Y en las extremidades Muy importante Los pulsos sátricos Es característico del punto Bueno Aquí no se ve muy bien Pero lo que vamos a tratar de ver En un electrocardiograma En donde vemos Las elevaciones precariales Que es el cambio de 5 de 6 Pues El crecimiento auricular izquierdo Con ondas R Muy positivas Y Creses profundas En el punto de 2 Y también El crecimiento auricular izquierdo Con onda P Mucho amplio Ahora aquí tenemos Un ecocardiograma Muy dilatado Ventrículo izquierdo 83 Entonces Es bastante dilatado Generalmente Medíferos de 54 Y el sistólico Y el sistólico Bueno pues también Indigatado Entonces ya para este entonces Ya veíamos Que la situación Va bastante complicada Para ella Tenemos más datos De crecimiento auricular izquierdo 54 Normal es 40 Y la presión pulmonar 72 Cuando las cardiopatías Congenitas No se tratan a tiempo Como en este caso Que a unidad de 17 años La hipertensión pulmonar A veces llega A veces llega a ser irreversible Lo que se conoce Como siempre Y esto nos permite cerrar Los productos O hacer algo Por ser bien Por lo tanto Tenemos que hacer un carterismo Con retrooxigeno Y lo que hacemos En muchos casos Bueno Vamos a seguirme Lo podemos poner otra vez Para ver el video Por favor Bueno Hicimos el carterismo diagnóstico Vimos que las resistencias pulmonares Serán irreversibles Aquí lo que vamos a ver Es un producto Esto Que ven de aquí Hasta acá Es un tubo Que prácticamente Es ese producto Que comunica Lo que es La aorta descendente Con La arterial pulmonar La rama izquierda Entonces bueno Este producto Es muy grande Y lo vamos a ver aquí Bueno A raíz de que Tenía resistencias móviles Con el retrooxigeno Abajo la presión Pues se decidió cerrar Se le puso un producto Que es este corchito Que vemos aquí Una de las partes Y aquí vemos La otra parte Aquí está el centro Y aquí está el tornillo Es prácticamente Un alambrito Que tiene Un tornillo en la punta Y hay una Una especie Como de tuerca Donde se acorbilla Este alambrito Y ahí es donde Se queda La posición Para poderlo liberar Y bueno Finalmente La que sigue Ah bueno Este es Chayla Seis años después Ganó peso Prácticamente Una muy buena posición Y pues De ello De ello De ello Bueno Después Vamos a ver Lo que es el siguiente La segreta Que es la CIA La conexión interauricular Es también Una de las características Conciencia hacia norte Muy frecuente El 7% Estas bueno Vamos a ver aquí En esta imagen Aunque no está muy clarita En azul Por el proyecto Porque si se ve mejor En la computadora En azul vamos a ver El 7.1 Segundo El 7.1 Vemos la oríguna derecha Y la oríguna izquierda Entonces vemos Que la aceptación O el cierre Pues bueno Va teniendo defectos Lo normal es que estén bien Sellados ¿Verdad? Con lo azulito Con lo rojo Con lo rojo Y que no haya ninguna comunicación Y bueno El programa también llega A cerrarse Aunque en el 25% De los casos queda abierto Pero eso no es ningún problema Es que se quito Pero bueno Vemos que Cuando el circunsecumum Que no esté azul No es suficiente No llega a ser completo Se hace una comunicación Interactural Que llamamos Postunsecumum Luego vemos aquí abajo Cuando el circunsecumum Que es el rojo No llega a ser completo O no es suficiente De ser bien formado Se hace una comunicación Interactual De tipo Postunsecumum Y cuando finalmente Arriba Igual nuevamente En esta parte El circunsecumum Que se llega a formar Completamente Se hace Una conducción Interactural Se lo vemos Entonces aquí vemos Como son los defectos Cabe señalar Que las partidas Conventas Para hacer el circunsecumum Solamente se van a Las que tienen Postunsecumum Que tienen buenos bordes De donde se van a generar Una placer Entonces bueno Las indicaciones Estas son Finalmente Dilatación Sobrecarga De volumen De titular derecho En el ecocardiograma Esto es bien importante Porque si no hay Estos datos De dilatación Sobrecarga Pues Es muy cuestionado Si no hay Comunicación Interauricular O al momento Adecuado En los adultos No es confiable No utilizar su comunicación Terapéutica Si el tipo de derecho No está dilatado No hay sobrecarga El tipo de derecho Bueno Contraindicaciones Igual Contraindicaciones Igual No hay sobrecarga No hay sobrecarga Que se han hecho En los adultos De los que se han hecho En los adultos De los adultos Y secciones Bueno obviamente Los accesos son Por vía femoral Por vía venosa femoral Y hematoma Pero con cuidado Esto pues no sucede Vamos a presentar otro caso ABSR, es una niña de 13 años Presidente del Museo de Guadalupe de Victoria Y ella estudia la secundaria Producto de la primera gesta Estuvo 15 días internada por cianosis A la CER Y se realizó también diagnóstico De cardiopatía congénica Pero bueno, se mantuvo al siguiente Y a los 11 años presentó un cíncope Y visto que se produjo a los 12 No tiene nada que ver el cíncope Generalmente con una CIA Pero bueno, vemos que muchos de los pacientitos Ya tendí la consulta por muchos años Y se diagnostica en el momento Bueno, en los síndromes vitales No hay nada de sobresaliente En las enfermedades vitales En el examen físico Pues hasta el precordio Tenemos lo que es Pues el desdoblamento fijo del síndromo hormonal Y un suplito, verdad, exclusivo Dado 3, que es un característico De la impresión intrarreal El abdomen no tiene datos patológicos Y las extremidades tampoco Y el electrocalibraba Aunque se ve un poco borroso Vamos a tratarnos de ir a ver uno Que es esto Y vemos que ya ves positiva Así que uno Lo cual no es normal A los 12 o 13 años Ya eso desaparece prácticamente Desde los 5 años, verdad Con una motilogía electrocardiática Que es normal a nacer Pero que ya después No tiene que estar A partir de los 5 años Y el electrocalibraba Pérdico derecho dilatado Con sobrecarga ventricular derecha La arteria pulmonar dilatada Con inversión de la arteria pulmonar De una CIA o un segundo Una que viene acá A la superior izquierda Persistente Bueno, aquí vemos nuevamente Aquí es importante señalar Que para poder hacer un cierre De una conducción intrarrealicular Se necesita un apoyo Con la hipergrafía transesopática Para poder colocar adecuadamente El cursor Aquí tenemos el disco Que está del lado ocular izquierdo Este sí que está del lado De la ocular derecho Y aquí está ya liberado El arruito, tornillo Y pues básicamente De esa forma se cierra Y aquí vamos a ver Un espalito de control Donde vemos De este lado Lo que se pinta Es la aurícula derecha Y esto estaría La aurícula izquierda Que ya no se pinta Porque ya está fluida De respecto Y este es la ven A la superior izquierda Persistente De accidente Bueno Y eso son 15 años Dos años después Bueno, vamos a ver ahora La comunicación interventricular Esto, bueno Es también un defecto Bien frecuente Es una de las Periopatías congénitas Hacienógenas También más frecuentes Como con el conducto arterioso La segunda O allá andan compitiendo Entonces, bueno La C y B En el adulto Asintomático Solo se cierra Cuando hay dilatación Y sobregará Del volumen De izquierdo O no Aquí tenemos Bueno Vamos a tratar De dar un poquito De video en esto Donde vemos Un defecto Es un adulto Que tenía Bueno Si tiene Ya está corregido ¿Verdad? Una coartación Más una C y B A la coartación Se le puso un tubo Y a la C y B Bueno, se le cerró Este es aquí Donde vamos a ver El paso De la vez de contraste De izquierda a derecha Es una C y B Es esto Que se tiene aquí Múscula Entonces aquí La técnica Es un poquito La bolosa Porque uno Tiene que Volver a entrar Por el lado izquierdo Poner un alambrito Cruzar Hacia el lado derecho Luego aquí Descargar el alambrito Jalarlo hacia abajo Para sacarlo Por la pierna derecha Por la vena Obviamente Y después uno Tiene que subir El material Que bueno Vamos a tratar De dar un alambrito Aquí estamos Prácticamente subiendo Intentando pasar El alambrito Aquí ya está El catéter Ya cuando se Pasa a través Del alambrito Ya estamos Por venas Subiendo Y atravesando La confesión Interventricular Y esta se tiene que ir Hasta la subclavia Del lado derecho Para poder tener Buen soporte Aquí ya lo estamos Haciendo Como se fue Subiendo Vamos a ver La que sigue Creo que Ajá Ahí Y aquí Ya está el liberador Ok Aquí está No se ve muy bien Pero aquí está En la plácer Para C y B Queda un poquito Como un churrito Así como se Como si fuera Achicharrando O haciendo Muy Muy Este Doblado Y finalmente Aquí es donde Se está ya liberando Y aquí está liberado No se ve muy claro Aquí está Uno de los puntitos Donde está El oclusor O el disco Que va del lado De la izquierda Y este Es el que va del lado De la derecha Queda un churro Pero bueno Finalmente Queda ahí cerrado Vamos también A ver Las malmocratías Pulmonares Esto Es una De las calopatías Frecuentes Fuertes El 10% De las calopatías Pequenitas Generalmente Puede ser Valdular Subvalular O supravalular Del cuadro clínico De estos niños Pues es Disnea Y contiene 5 Pero Borror Corácico Las indicaciones Para su tratamiento Quilúrgico O prepotáneo Es cuando los pacientes Están asintomáticos Pero tienen gradientes De 60 Del pico Más de 40 Del medio Y en pacientes Asintomáticos Contienen gradientes Mayores De más de 50 Y en medio De 30 Bueno Aquí vemos Una ilustración Donde se ve Un globito Que está Inflándose Donde está La espirosis Fórmula Aquí vemos Como El defecto Congénito Es una fibrosis Muy importante Muchas veces O más Si uno las dilata No las puede Comper Toda esta zona Fibrógica Aquí tenemos Un caso De Bueno De AMA 7 años Una niña De Alhama Y bueno Dime Villanueva Es estudiante primaria Ella Bueno Tiene también Anticentes De producto De la segunda Fiesta Por parte De prósimo Madre Que fue Que cuesta Alcohol Tabajo Y drogas Y ella Es internada A los 6 meses Por deshidratación Y a la misma edad Fue Transfrido Por Pico Bueno Así En poco Acuda Revisión Quien le documenta Un soplo Por lo que se refiere Al hospital Los hospitales Pues relevantes No hay Sanosis Y Bueno No hay Tertorio Y los Campos Pulmonares Pues es un soplo Muy importante Un soplo Exclusivo Un poco Pulmonar Grado 4 4 Que es en realidad A las ramas No hay datos En el abdomen En la extremidad De esta forma No hay nada En la humanidad Y aquí vemos En el electrocardiograma Como en B1 B2 B3 B4 Tenemos unas ondas R Muy altas Con unas tres negativas Que nos abran De el control Cranjula Derecha Con su B3 Cranjula Derecha Aquí tenemos Pues Un Cantete De valor Donde se está Viendo aquí Como está Como en el Pelón de arena Huesito de perro Donde está El estrés pulmonar Ahí se infla Y bueno Esta guía Pues está En la rama Esquerra De la plantilla pulmonar Y se dan Muchas inculaciones A veces Se rompe el globo Y bueno Uno mete los globos Con el afán De tratar de mejorar Ese gradiente Y a veces se logra Y a veces no ¿Verdad? Pero bueno El éxito Bueno Pues es tratar De extinguir Ese gradiente Es un menos De 50 De pico La biografía Últica Es muy parecida A la pulmonar Esta ocurre En el 6% De los triunfantes Conquintas Y la más frecuente Es la valvular Es el 71 O el 86% Pero pueden ser Subvalvular Y supravalvular El cuadro clínico Puede ser Falla cardíaca Puede haber también Marques súbita Pero puede haber Los típicos síntomas De disnea De anillo de pecho O de síncope Es la indicación Nuevamente Cuando el gradiente Es más de 50 Esta se hace Desde el 83 Y bueno Es una terapia De lección de niños Las complicaciones Más frecuentes Es la insuficiencia Que uno deja Cuando lo rompe Demasiado El tejido valvular Y bueno Es algo De lo que tratamos De evitar Vamos a Tenemos casos También De la capacidad Últica Pero bueno No lo montamos En la presentación Vamos a hablar De la capacidad De coagulación Este es el 4% De las cardiopatías Es más frecuente En hombres El cuadro clínico Es dolor Precuridad Calculación Obviamente Por el hipoflujo En extremidades interiores Estimidades frías Falla cardíaca Y en función De tratamiento Con el gradiente pico Es transvalvular Transaórtico Perdón Es mayor de 20 Y hay evidencia De la estructura lateral Aquí vemos En este imagen Como está el acuadórtico Aquí en este acuadórtico O debajo De la superficie izquierda Vemos La cortación Que es la estrechez Y luego ya viene La otra Abdominal Bueno Si tenemos un caso Vamos a Por el video también A ver Muy bien En esta parte Ok Aquí tenemos entonces Un paciente Masculino De 13 años Que se diagnosticó La cortación Y bueno Se decidió Implantar un stent En el sitio de la cortación Aquí estamos viendo Como está una guía Que viene por debajo Por lo que es La arteria femoral Femoral Sube Por la orta abdominal Luego al arca óptica Y la posicionamos En lo que es la orta ascendente Ubicamos bien El sitio de la cortación Y aquí es donde Se debería de ver Y posteriormente Tratamos de posicionar El stent Este es un stent Desnudo O no cubierto En donde Bueno Se está liberando Con el balón Y aquí lo estamos Positatando Y así es como queda ¿Verdad? Bueno Aquí se debería de ver La conducción Aquí es donde está El sitio de este chest Ya vemos como está Muy bien Bien liberada Y ya no hay gradiente Es igual Generalmente El gradiente En este caso Era más de 20 Bueno Cuerpos extraños Son fragmentos de catéteres Que generalmente Se pueden quedar En la aurícula derecha 53% En el trompa En el 33% En la orta También pueden llegar A ser en el 13% Muy bien Vamos a pasar A la casuística De aquí del hospital De lo que llevamos Desde que empezamos Con la corrección De las telepatías urgentes En medio de intervencionismo Bueno El objetivo general De este trabajo Pues puede determinar Los datos hemográficos De los pacientes Y tanto con telepatías Comentas Como con cuerpos extraños Aquí en el hospital Y ver si había Morbilidad Relacionada al procedimiento Y mortalidad A 30 días Pues incluimos Todos los pacientes Con telepatía con gente Cuerpos extraños Submitidos al catéterismo Desde que empezamos Con procedimientos En telepatías con gente Desde el 2011 Hasta el 2017 Y bueno Aquí tenemos Los demográficos Por pacientes Se da Fénelo diagnóstico Con procedimiento De mortalidad Y morbilidad Y bueno Básicamente Pues vamos a pasarlos Máquidamente Fueron 55 casos Mortalidad Solamente fue Uno Que era una Cariopatía Con gente Muy compleja Y bueno Que es derivado De que se intentaba Poner Una Colocación De que no estén En un producto Bueno Ayer Procedimiento Que es Para decir De que no Entonces Eso es algo Que tenemos Nada más registrado De ahí en fuera Las telepatías O demás Han sido Atendidas A las que se han Atendido Por viajes Porque Han sido Todas exitosas Y que fueron Consultados Bueno Por género Vamos a ver Las mujeres 50.9 Y los hombres 49.9 En 7 contra 28 No hay significancia Estadística Es decir Mismos niños Que niñas Que son sometidos Anteorrecinio Intercutáneo Ya sea Diagnóstico O periótico Aquí vemos Igual Vamos a ver Una gráfica Por la edad De género Vemos que Las mujeres 43.1 Y los hombres 56.8 Tenemos que La edad promedio Para las mujeres Fue de 8.7 años Y para los hombres 12.5 No hubo Significancia estadística Más o menos Andan igual Las mujeres Y más o menos Andan igual En edades Bueno Aquí vemos En esta gráfica Es para ver Si es terapéutico O si no es terapéutico De calceterismo Y vemos Que no lo es En el 28.1 Por ciento En el 28.1 Pacientes Y que si fue terapéutico En el 69.2 En el 24 pacientes Es decir La gran mayoría De las cardiopatías Conquéditas Ya van directas Para hacerse algo Es rara vez Que hagamos Solamente un diagnóstico A menos que Tenamos Alguna duda O que el cardiopatía Tengo una duda Que quiera aclarar Mediante el diagnóstico El diagnóstico Fue de 42 casos Cierre de 3 a 6 Valor de la coartición Con 1 a 6 En su trastilla De coartición Aórtica Con 1 a 4 Valor de la coartición A4 Valor de la coartición Con 2 a 2 En su trastilla De coartición Con 2 Cierre de 6 a 1 Y 6 a 1 Y el propio 6 años Con 2 Y aquí tenemos Esta gráfica Lo mismo Vemos más que nada Pues Creo que el producto Es el cero más Lo que se hace Y la hormonada También Y aquí Nos vemos A ver bien Pero esto lo tenemos Aquí a través A obtener Cierra el PSA Bueno Y pues Tenemos aquí Nuevamente La mortalidad De 1.8 Por ese caso Que les comentaba De ser lo que se ha sido Con una enfermedad De canifeta Y bueno En general La sobrevida De 30 días Pues es básicamente En casi La mayor parte De los casos Que es este colorcito Y los procedimientos Son estos Y este no Y movilidad Perdón Entonces bueno Esta es la presentación ¿Posiste en alguna pregunta?